Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Uno de los sellos del apocalipsis que la mayoría de personas confunden fácilmente, ya que lo asocian con el tiempo de la gran tribulación, es el quinto sello del apocalipsis, el cual revela el sufrimiento de los mártires de Cristo, que están clamando justicia a Dios desde hace tiempo, y que también describe el futuro sufrimiento de otros santos que van a padecer en la tierra. Pues bien, de este importante sello simbólico que se abrirá en los 10 días de tribulación, el principio de dolores por el cual va a pasar la iglesia, vamos a hablar en este quinto video de la serie los sellos y el apocalipsis que viene, video que les invito a compartir, dado que es muy importante que las personas comprendan bien su significado. El quinto sello del apocalipsis es una profecía que muchas personas hoy en día relacionan con un terrible tiempo de angustia en la tierra, en donde muchos santos morirán por causa de Cristo, por lo cual asocian este sello con el tiempo de la gran tribulación, en donde la bestia que sube del abismo perseguirá a los que no acepten colocarse la marca. Pero, ¿será cierto que el quinto sello está describiendo la muerte de los santos que se quedan del arrebatamiento? ¿O será que este sello habla del martirio y muerte de los santos durante otro periodo de tiempo que no tiene ninguna relación con la gran tribulación? Pues bien, para conocer bien en qué contexto se desarrolla este quinto sello, es necesario comprender bien el momento exacto en que se abre este quinto sello, lo cual vamos a analizar a continuación. Empecemos por decir que todos los siete sellos del apocalipsis son eventos que se van dando en orden cronológico, es decir, los sellos se abren en el orden establecido por Dios del 1 al 7. El primer sello que se abre es el del jinete del caballo blanco, luego el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo sello, lo cual significa que el quinto sello se abre después del cuarto sello que trae la tercera guerra mundial nuclear, los zombies, las pestes, y las grandes bestias que están escondidas debajo de la tierra, y antes del sexto sello, que traen los tres días de oscuridad y la invasión de los caídos. Es decir, es en medio de este contexto lleno de tribulación mundial que el cordero de Dios abre el quinto sello que trae el clamor de los mártires de Dios que piden justicia y el anuncio por parte de Dios de que van a morir otros santos. Ahora bien, como les he dicho en videos anteriores, la Biblia especifica muy bien en qué tiempo es que serán abiertos los sellos del Apocalipsis. El primer sello que trae la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el siervo que gobernará el milenio y sobre el resto de siervos en todo el mundo, se abre durante la fiesta del aceite nuevo. Por algo el aceite es tipo del Espíritu Santo. Luego, un poco de tiempo después, cuando faltan diez días para el arrebatamiento, empieza el principio de dolores, los diez días finales que van antes del parto, que es el arrebatamiento. Esa tribulación la compone en el segundo sello que son los endemoniados que ingresarán en las personas. El tercer sello que genera yugo de esclavitud por la comida en el mundo. El cuarto sello que trae todas las cosas terribles que nombré anteriormente y el sello número seis que se abre faltando tres días para el rescate y que genera los tres días de oscuridad y la llegada de los caídos. Dado todo este panorama, podemos decir que el quinto sello se abre cuando inicia la tribulación, es decir, cuando falten los diez días, junto con los sellos dos al cuatro. Teniendo claro el contexto y el momento en que se abre el quinto sello del Apocalipsis, podemos ahora sí entender bien los eventos que este sello nombra, los cuales vamos a analizar a continuación. Apocalipsis 6.9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Analicemos los detalles que nombra este quinto sello que acabamos de leer. Eso sí, teniendo claro el contexto y el tiempo en el cual este sello se va a abrir. El pasaje inicia diciéndonos que cuando Cristo rompe el quinto sello, se ve las almas que están debajo del altar, clamando justicia a Dios. Mártires que murieron por Cristo. La pregunta es, ¿Quiénes son estas personas y qué representan? Pues bien, estas almas que están clamando a Dios son una representación simbólica de todos los seres humanos que han muerto a lo largo de la historia, desde que inició la humanidad y que le han servido y amado a Dios, los cuales llevan siglos y hasta milenios esperando ser resucitados en el arrebatamiento y esperando ver la justicia de Dios manifestada en la tierra. Es decir, aquí vemos que Dios nos está hablando de los muertos en Cristo que van a resucitar primero, los cuales llevan tiempo esperando ese momento. A estas personas se les dan vestiduras blancas, las mismas vestiduras que recibe la multitud de ropas blancas de Apocalipsis 7, los cuales se van a presentar delante de Dios luego del arrebatamiento. a ellos Dios les dice que esperen un poco de tiempo más, que ya casi llega el momento de su redención y de hacer justicia en la tierra. Ese pequeño momento no son sino los 10 días de tribulación del principio de dolores, ya que recordemos que entre el momento en que se rompe el quinto sello y el arrebatamiento están los 10 días de tribulación finales, en donde morirán muchas personas a causa de las pestes, los zombies, endemoniados, la guerra, las bestias, los ángeles caídos. Es por eso que Dios les dice a estas almas que esperen ese pequeño tiempo, ya que durante esos 10 días de principio de dolores van a morir también con siervos y hermanos suyos hasta completar el número de muertos en Cristo. Con esto, la Biblia nos quiere decir que hay una cantidad, un número exacto de muertos en Cristo que deben de completarse antes del arrebatamiento. Esto significa que dentro de los 10 días de tribulación del principio de dolores van a morir hijos de Dios por las cosas que van a estar pasando en ese tiempo, hasta que se complete el número de muertos en Cristo que Dios ha determinado antes del arrebatamiento. Recordemos que para Dios estimada es a sus ojos la muerte de sus santos. Con esto les quiero decir que no todos los cristianos van a morir durante el principio de dolores, solo algunos hasta que se complete ese número que Dios ha establecido en su voluntad. Podemos concluir que el quinto sello se abre junto con los sellos 2 al 4 durante el inicio del principio de dolores. Sello que de forma simbólica representa a todas las personas que están clamando por su redención y pidiendo justicia a Dios. Sello en el cual se nos advierte que durante esos 10 días de fuerte tribulación que vivirá la iglesia, morirán algunos hijos de Dios hasta completar el número de muertos que Dios conoce. Esa es la interpretación de este quinto sello que no tiene nada que ver con la gran tribulación de la semana 70. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.